Hola, soy Malú Rey, soy la gerente de ventas para Flash aquí en Colombia. Y sí, llegó abril, abril, bonos mil. Tuvimos espectaculares cambios en este mes con nuestros bonos. Y tú no te los puedes perder. Si eres un brand leader con más de 35 días en tu negocio, este bono es para ti. Te puedes ganar hasta un millón de pesos. Tenemos dos bonos diferentes. Conoce el primero, el cambio que tuvimos en nuestro bono de impulso. Míralo. Con el nuevo bono de Super Impulso, ganan todos los brand leaders con más de 35 días desde su fecha de arranque. ¿Cómo te lo puedes ganar? Debes traer 5 nuevos puntos de clientes personales nuevos y 2 nuevos QBLs directos registrados entre el 1 y el 30 de abril. En diferentes líneas que se califiquen en sus primeros 30 días. Te puedes ganar hasta 500 mil pesos. Recuerda que este bono aplica para QBLs, ETTs, ETLs, TCs, RBPs y SBPs con más de 35 días desde su fecha de arranque. Así es, este bono de impulso ahora es para todos. Desde QBLs, ETTs, ETLs, TCs, RBPs y por supuesto SBPs. Te puedes ganar 500 mil, oigan bien, 500 mil pesos adicionales a los que también te puedes ganar con nuestro bono de volumen móvil que es de 500 mil pesos. Es decir, te puedes ganar un millón de pesos, buenísimo. Cualquier brand leader con mínimo de 35 días después de su fecha de arranque puede ganar hasta 500 mil pesos. Ojo, dependiendo del volumen móvil total logrado por los nuevos clientes portados desde el 1 al 30 de abril. El primer pago se alcanzará si la meta se ha cumplido en los primeros 30 días. El segundo pago solo se va a lograr si, luego de los primeros 60 días, los mismos clientes hayan alcanzado el mismo volumen móvil. Recuerda que para ganar el bono tienes que sí o sí mantener los mismos clientes durante los primeros 60 días. Si eres un nuevo brand leader durante este mes de abril o tienes nuevos brand líderes en el mes de abril, estos bonos son para ti. El bono de inicio exitoso se divide en dos partes. La primera tiene que ver con calificar a tu bono como QBL y te vas a ganar 150 mil pesos. Solo tienes que tener 8 puntos personales con 4 personas portadas. Y la segunda parte es que puedes ganar hasta 500 mil pesos dependiendo del volumen móvil total logrado en tus primeros 30 días. Ojo, desde tu fecha de inicio con tus clientes activos y portados. Además, estos mismos clientes debes mantenerlos en el volumen móvil en tus primeros 60 días. Recuerda, para ganar este bono es indispensable que los clientes adquiridos en los primeros 30 días que generen el volumen móvil requerido para ganar sean los mismos que cumplan las condiciones en el volumen móvil mantenido a los 60 días. Ojo, sin excepciones. El primer pago se alcanzará si la meta se ha cumplido en los primeros 30 días. El segundo pago solo se va a lograr si luego de los primeros 60 días los mismos clientes hayan alcanzado el mismo volumen móvil. Apúntale a este bono. Hace ETT en tus primeros 30 días. El bono de ETT es muy importante para hacer crecer tu negocio. Ahora te explicamos cómo hacerlo. Debes calificar a la posición de ETT en tus primeros 30 días y ganar un bono hasta de $750,000. Debes tener 10 puntos personales y mínimo 2 QBLs para calificar a esta posición. Ojo, en dos líneas diferentes. El pago del bono se va a realizar en dos partes. La primera, ojo, cuando completes tu calificación a ETT en tus primeros 30 días. Y la segunda, una vez hayas mantenido tu posición de ETT por 60 días. Pero no te quedes con lo mínimo. Sigue hacia adelante. Hazte ETL en tus primeros 60 días. Debes calificar en tus primeros 60 días. Y ojo, puedes ganar hasta $4,500,000. ¿Cómo lograrlo? Debes tener 15 puntos personales y 3 ETTs en diferentes líneas. Ojo, dependiendo del volumen móvil total logrado por los nuevos clientes portados desde el 1 al 30 de abril. El pago del bono se va a realizar en dos partes. La primera, cuando completes tu calificación a ETL en tus primeros 60 días. Y la segunda, una vez hayas mantenido tu posición de ETL por 30 días adicionales. Es decir, mantener tu posición por los primeros 90 días. Cierra abril con bonos mil. No te los puedes perder. Flash Mobile, eres tú. Somos todos.